Mi corazón se enloquece y me empieza a palpinar Y se emociona, ella no razona, no lo vuelvo a control Y se emociona, ella no razona y me empieza a cantar Y se emociona, ella no razona y me empieza a cantar Y se emociona, ella no razona y me empieza a cantar